La historia del monasterio de Santa María de Montederramo se inicia en 1124 cuando Teresa de Portugal ordena la construcción del Zenobio para la Orden del Cister. Sin embargo, lo que hoy contemplamos es obra de Juan de Tolosa que en 1598 levantó la soberbia iglesia de estilo herrellano. El interior lo forman tres naves separadas por pilares monumentales que llevan adosados pilastras estriadas y capiteles jónicos. Las bóvedas mantienen crucerías góticas. Mateo de Prado fue el escultor encargado de trabajar en el precioso retablo barroco del altar mayor. El coro se finalizó en 1608 y es obra de Alonso Martínez. El monasterio tiene dos claustros. El precesional tiene dos pisos con arcos semicirculares y actualmente forma parte del patio de un colegio. El llamado de la portería es plenamente renacentista. El piso inferior tiene arcos de medio punto sobre columnas jónicas. de la portería es la tarjeta de un traquete y su strictlyeme. Antes de la portería es la tarjeta de perfecta máxima.